En distintos operativos, policías municipales de Tlahuelilpan y elementos estatales lograron detener a cuatro hombres que presuntamente minutos antes habían asesinado a una persona. Los hechos se registraron la tarde de este martes cuando Efraín Rivera Cruz, de 43 años de edad, vecino de la colonia Bondó, en el municipio de Mixquiawala de Juárez, fue abordado por varios hombres, los cuales le dispararon en varias ocasiones al individuo. Rivera Cruz recibió tres impactos de bala en la cara, lo que le provocó que perdiera la vida casi de forma instantánea. Los agresores huyeron con rumbo a la ciudad de Tula, sin embargo, en un retén en la policía municipal de Tlahuelilpan, dos de los involucrados fueron detenidos a bordo de un carro color gris tipo Dark. El director de la policía en el municipio de Tlahuelilpan, Elías Aguilar García, explicó cómo fue que detuvieron a los sospechosos. A la altura del parque, los pelícanos del nuevo libramiento, se localizó el vehículo que coincidía con las características que nos había pasado C4. Con todas las medidas precautorias se les hace una, se les indica que bajan del vehículo, se hace una revisión y uno de ellos portaba el arma de fuego en la cintura. Fue por lo que se le retiró de ese espacio, de ese lugar y se remitieron a seguridad pública a estas oficinas, pues para preguntar qué es lo que había ocurrido y saber, porque en primera instancia, si fuera por la aportación del arma, seguramente habría que poner la exposición del Ministerio Público Federal. Sin embargo, por el hecho o el delito que se da, seguramente se hará la puesta a disposición del fuero común y posterior, pues ya se deslindará alguna responsabilidad si es que también puedan ir a la federación por lo que hace la aportación del arma de fuego. En todo momento, digo ya al estar aquí, pues refiriéndoles de dónde venían, a qué se dedicaban y si tenían alguna relación con el hecho de Missiaguala, pues evidentemente lo que siempre pasa, refieren que no, ellos no participaron en nada, que se les ocurrió traer esa arma de fuego el día de hoy, pero que regularmente cuando viajan no utilizan ese tipo de armas. Fabián N., de 40 años, y José Abel N., de 27 años, ambos del Distrito Federal, fueron puestos a disposición de la Policía Investigadora junto con la unidad y un arma de fuego que exportaban. Más tarde, sobre la carretera estatal Tulatlahuel-Ilpan, fueron asegurados otros dos hombres en nombres Edgar N. y Francisco Javier N., también del Distrito Federal. Los detenidos estaban a punto de ingresar a la autopista Arco Norte y viajaban a bordo de un taxi del Distrito Federal.